Legisladores del oficialismo descalificaron las críticas del expresidente Fernández al discurso del mandatario Abinader, tras calificarlas como populistas. Lo que pasa con el presidente Fernández es que él sigue creyendo y sigue en esa burbuja donde una vez él dijo que este país no sabe contextualizar. Lamentablemente él cree que el pueblo dominicano es desmemoriado. Vive él y otros, viven exigiendo lo que no hicieron nunca en sus gobiernos. ¿Con qué calidad moral puede Leónel Fernández hablarle a la sociedad dominicana sobre el discurso del presidente Luis Abinader? Si él tuvo la oportunidad de más de una década gobernando este país y ahora quiere venderse como si fuera el gran salvador. Los PRMistas indicaron que muchas de las obras que el presidente exhibió en su rendición de cuentas debió haberla ejecutado el expresidente Fernández en su periodo de gobierno y que sin embargo no las ejecutó. Como el asunto migratorio por ejemplo, que es un problema que se viene arrastrando y que ningún gobierno había enfrentado con la valentía y la gallardía del presidente Luis Abinader. Ese muro que estamos haciendo para contener un poco lo que es el problema migratorio de nuestros vecinos haitianos. Mientras los peledeístas aseguran que la realidad que viven los dominicanos es peor aún que la descrita por el exgobernante. El ex presidente Lionel parece que él puso el oído en el corazón del pueblo. Parece ser que el presidente Luis Abinader quiere o cree que el pueblo está dispuesto a seguir perdiendo el tiempo. Es ahora mismo una responsabilidad de la oposición y de todos los líderes dominicanos ponerse a tono con lo que está sintiendo el pueblo. Fue un discurso del presidente Abinader lleno de falsedad. Nueve días después del discurso del presidente Abinader, el presidente del partido Fuerza del Pueblo expresó su rechazo al discurso del gobernante, de quien dijo que su alocución estuvo cargada de exageraciones, manipulaciones estadísticas, cifras fuera de contextos y falacias. Algunos legisladores del oficialismo exhortaron al expresidente Fernández rectificarse de las afirmaciones en contra del discurso del presidente Abinader. Jessica Soriano, Noticias S.N.